El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Mariano Cucho Espinosa, y el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas y de cooperación en el campo de la difusión de los derechos políticos de las mujeres. El convenio fue suscrito en el marco de la conferencia Día Internacional de la Mujer, el derecho a la participación política desde una perspectiva de género llevado a cabo en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión. El objetivo específico del acuerdo es generar un espacio en el canal del Congreso para desarrollar un programa televisivo de capacitación sobre el rol y los derechos políticos de la mujer en nuestros días, dirigido a los ciudadanos y ciudadanas del país. Para la OMPE es un honor firmar un convenio, el cual va a estar dirigido exclusivamente a un proceso de capacitación. Esto creo que es un proceso de innovación estratégica entre las instituciones que administran o que gestionan el cumplimiento de los principios de la democracia. Considero que es una alianza estratégica y esperamos que haya una difusión permanente y la capacitación a las mujeres. Para este efecto se acordó promover la difusión de los derechos políticos y la capacitación en materia electoral a las mujeres y a la ciudadanía, así como impulsar la ejecución coordinada de los proyectos y las actividades de carácter académico y que se acuerden realizar. Nuestro amigo el doctor Cucho de la OMPE que hoy día con este convenio estoy seguro que haremos un pasito más en lo que queremos hacer, este convenio institucional que va a permitir ayudarnos a capacitar a todos. Asimismo el convenio promoverá la participación del personal de la OMPE y del Congreso de la República en los eventos académicos que realicen ambas instituciones, así como intercambiar material bibliográfico, digital y audiovisual. OMPE. Hacemos que tu voto cuente.